O en una nuez, donde vos me digas, yo empiezo a pasar ahora, lista, va. Ahí, perfecto, una naranja. Naranja. Podrías haber elegido cualquiera, pero elegiste una naranja. Y ahora vamos, vas a estar en manos de otra mujer. ¿Hay alguna mujer con la que has venido? ¿Con quién? Con mi suegra. Ay, perdón. Suegra. ¿Qué nombre? ¿Tu nombre? Manuela. ¿Perdón? Manuela. 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 Si yo te dijera que pienses y elijas un número del uno al cuatro, ¿qué número te gustaría? El dos. El dos. Hombre, yo me voy a poner de este lado acá. Esperá, esperá, porque tengo que girar esto y acercarlo un poquito más. Número dos. ¿Verdad, Manuela? O sea que, una, dos. Vení, Juan. ¿Te vas a poner acá? No, no, ese tenelo, no lo suelte, el pedacito, el dedo, el dedo, lo está rompiendo. Estirá la mano, arriba de la, así, solo arriba de la bolsa, así. Y cuando yo cuente hasta tres, vas a hundir la bolsa hasta el fondo. ¿Listo? Yo tengo la mesa, por las dudas, uno, dos, tres, puntito. Ah, tocaste algo. Bien. Recuerden, recuerden que yo, Isla, entre un montón de posibilidades de frutas y verduras, eligió una naranja. Y tu suegra, eligió la bolsa número dos. Levanta el papel, nada más. La bolsa. Te acordás que acá hay, me dice, hay toda naranja. Sí, pero yo como mío no sabía que elegí una naranja. Si elegí una sandía, me enseñé la bolsa de una sandía acá. El tema no es ese. El tema que yo te dije que ibas a estar en manos de una mujer. Y vos elegiste a tu suegra. ¿Sabés lo que hubiera pasado si hubiera elegido el número uno? Si hubiera elegido el número dos. O si hubiera elegido el número tres. ¡Gracias por ver el número uno!